Ha sido una jornada que fue planificada, hoy se recorrió escuelas de resistencia. Fuimos a dos escuelas de todos los niveles, nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Hay en las escuelas equipos de gestión y docentes que valoran lo que es estar en las escuelas y trabajar en ellas. Rescataron el trabajo que hacen las escuelas con los padres, con las cooperadoras y cómo se mueven y gestionan para que tanto a los niños y jóvenes que asisten a su institución tengan cubiertas las necesidades y abocarse así a lo que compromete a toda institución que es al trabajo de la enseñanza y aprendizaje. Fueron al mismo tiempo distintos equipos que fueron conformados por los subsecretarios y los equipos de política socioeducativa, de niveles y modalidades, todos juntos a visitar y acompañar a las instituciones. Bueno, efectivamente por instrucciones del señor gobernador de la provincia y de la ministra Marcela Mosqueda salimos a hacer una recorrida por las instituciones educativas de todo el área metropolitana pero en particular hoy nos tocó resistencia y el motivo de la recorrida fue hacer un poco un relevamiento a ver la situación actual sobre todo en todos aquellos establecimientos que están dando clases desde el primer día de clases. Bueno, efectivamente para nosotros primero un gran reconocimiento a los directivos y cuerpos docentes de las escuelas que visitamos porque realmente se nota un compromiso impresionante realmente nos encontramos con instituciones impecables pese a que por ahí tienen algunas carencias materiales hay un esmero y una atención y una dedicación del personal como digo, muy importante ver las necesidades que aún quedan pendientes en cuanto a los registros, a los boletines bueno, algunas necesidades sociales o alguna escuela que el relevamiento todavía no les llegó a lo que hace a los kits escolares o a lo que es el material didáctico en algunos otros establecimientos y realmente bueno, la idea es tratar de satisfacer esas demandas mínimas en el menor tiempo posible la idea es que para la semana que viene ya logremos dar respuesta al menos en esta primera recorrida que hicimos en resistencia y las instrucciones de la señora ministra es seguir en las sucesivas semanas recorriendo instituciones acá arrancamos por el área metropolitana pero la idea es ir extendiéndonos hacia las demás regionales educativas.